A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico semanal elaborado para el día 18 de marzo del año 2024. A continuación, les presentamos nuestra tabla de comportamiento semanal para algunas de las acciones listadas en la Bolsa de Valores de Colombia, donde la acción más destacada al cerrar esta semana, es la acción de ISA. Igualmente, entregamos nuestra tabla de tendencia diaria y semanal, donde no se presenta ningún cambio significativo. Y como ya es habitual en nuestros informes, entregamos algunos niveles relevantes, como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo semanal. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe semanal anterior. Una vez más les damos la bienvenida a este informe técnico semanal y para esta ocasión vamos a comenzarlo con el índice MSCI Call Cap, que elaboró una vela envolvente de la semana anterior y conserva como soporte técnico los 1.230 puntos. Este nivel que ya se encuentra ajustado a su EMA de 20 semanas. En cuanto a su resistencia más cercana, se mantiene en niveles de 1.350 puntos. Este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo. Para su periodo semanal, continúa la tendencia alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra. Continuamos con la acción de Bancolombia Ordinaria con un importante incremento en el volumen de transacciones debido al rebalanceo del índice FUTSI. Indicadores como el índice de fuerza relativa continúan buscando desplazarse a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Su soporte más cercano en este periodo semanal se mantiene en niveles de 30.000 pesos y una resistencia técnica cercana a los 37.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento lateral. La acción del Banco de Bogotá, donde el índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa y se establece una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 33.000 pesos. En cuanto a su nivel de soporte para este periodo semanal, estaría demarcado en los 25.000 pesos. Para este marco de tiempo continúa un movimiento lateral. La acción de Celsia, que elabora una vela envolvente de las dos últimas semanas de transacciones, su primera resistencia se mantiene en niveles de 4.000 pesos. Este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes, ante soporte técnico, ahora se ha convertido en una resistencia en este marco de tiempo. En cuanto a su nivel de soporte para este periodo semanal, estaría ubicado en los 3.400 pesos. Algunas herramientas, como el índice de fuerza relativa, se mantienen ajustadas a niveles de sobrecompra para este marco de tiempo. Para su periodo semanal, continúa el movimiento alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado en niveles de sobrecompra para este marco de tiempo. Su resistencia más cercana permanece en este marco de tiempo en niveles de 8.400 pesos. Este nivel que resaltamos en nuestro último informe. Y un nivel de soporte técnico ubicado en los 7.000 pesos. Lo que antes fuese un nivel de resistencia, se convertiría en su zona de soporte más cercana. Para este periodo semanal, su tendencia se mantiene alcista. La acción de Canacol, que sigue conservando como soporte semanal niveles de 15.000 pesos y un nivel de resistencia cercano a los 19.500 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. Para este periodo semanal, continúa el movimiento bajista. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria, donde el índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Su resistencia en este marco de tiempo estaría demarcada en los 17.500 pesos. Y una zona de soporte técnico cercana a los 12.900 pesos. Para este marco de tiempo semanal, mantiene un movimiento lateral. La acción de Ecopetrol, que es una de las acciones más destacadas al finalizar la semana. Su soporte en este periodo semanal se mantiene en niveles de 1.950 pesos. Y una resistencia cercana a los 2.300 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Para su periodo semanal, continúa el movimiento lateral. Índice de fuerza relativa estaría ajustado a niveles de sobreventa para este marco de tiempo. La acción de Grupo Éxito, que rompe su desplazamiento lateral en este marco de tiempo. Su resistencia en este periodo semanal quedaría demarcada en los 2.700 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y como la acción cierra en mínimos históricos, ya no cuenta con niveles de soporte técnico. Para su periodo semanal, se establece un movimiento bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, que elaboró una velenvolvente de las tres últimas semanas de transacciones, con un importante incremento en su volumen de operaciones. Su soporte en este periodo semanal quedaría ubicado en los 2.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte más cercana. Y una resistencia ubicada en los 2.400 pesos. Para este marco de tiempo semanal, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Bolívar, donde el índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Su soporte más cercano en este periodo de tiempo quedaría ubicado en los 49.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Y una resistencia ubicada en niveles de 63.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento lateral. La acción del Grupo Barco es ordinaria, donde la oferta vuelve a retomar el control. Su soporte técnico más cercano en este periodo semanal estaría ubicado en los 13.800 pesos. Y una resistencia técnica cercana a los 16.600 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa la estructura alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra. La acción del Grupo Sur ordinaria con un soporte semanal ubicado en los 28.000 pesos. Y una zona de resistencia cercana a los 35.000 pesos. En su marco de tiempo semanal, mantiene un movimiento lateral. La acción de ISE, que es el activo más destacado al finalizar esta semana, establece los 7.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona es ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. En cuanto a su resistencia más cercana, quedaría ubicada en los 20.300 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se convertiría ahora en su resistencia en este marco de tiempo. Para su periodo semanal, se mantiene un movimiento alcista. Índice de fuerza relativa estaría ajustado a niveles de sobrecompra para este marco de tiempo. La acción de Mineros, elaborando una vela tipo peonza en este periodo semanal, su resistencia se mantiene en niveles de 2.700 pesos. Este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes. Y un soporte técnico ubicado en los 2.300 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría en su soporte más cercano. Para su periodo semanal, se mantiene el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa se encuentra ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción del Grupo Nutresa, con un soporte semanal ubicado en los 44.000 pesos. Y una resistencia ubicada en niveles de 48.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa con un movimiento bajista. La acción de Preferencia Laval, con un importante incremento en su volumen de transacciones para este marco de tiempo, debido al rebalanceo del índice FUTSI. Su soporte para este periodo semanal estaría ubicado en los 400 pesos. Y una zona de resistencia técnica ubicada en los 480 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, para su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que establece una resistencia semanal ubicada en los 33.000 pesos. Y un nivel de soporte técnico cercano a los 30.000 pesos. Para su periodo semanal, continúa con un movimiento lateral. Índice de Fuerza Relativa, estaría ajustado a niveles de sobrecompra. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, que mantiene como resistencia semanal los 7.000 pesos. Y un nivel de soporte técnico demarcado en los 5.600 pesos. Algunas herramientas técnicas, como el índice de Fuerza Relativa, se mantienen ajustadas a niveles de sobrecompra para este marco de tiempo. En su periodo semanal, se mantiene un movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorrificio Colombiana, con una resistencia en este marco de tiempo ubicada en los 13.600 pesos, y un nivel de soporte cercano a los 12.000 pesos. Para este periodo semanal, mantiene un movimiento lateral. La acción de PEI, donde la oferta permanece en control y su zona de soporte semanal más cercana, estaría ubicada en los 61.500 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. En cuanto a su nivel de resistencia, permanece ubicado en los 70.000 pesos. Para este periodo semanal, el movimiento permanece alcista. La acción de Preferencia Alca Vivienda, donde el índice de Fuerza Relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra, su soporte en este periodo semanal estaría ubicado en los 18.800 pesos, y una resistencia ubicada en los 22.000 pesos. En su periodo semanal, continúa con una tendencia alcista. La acción de Preferencia Alcorrificio Colombiana, con una resistencia semanal ubicada en los 12.500 pesos, y un soporte técnico cercano a niveles de 10.500 pesos. Para su marco de tiempo semanal, se mantiene un movimiento alcista. Índice de Fuerza Relativa estaría ajustado a niveles de sobrecompra para este marco de tiempo. Con la acción de Preferencia Algrupo Sura, con una resistencia semanal ubicada en los 20.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 16.000 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. Para su marco de tiempo semanal, continúa con un movimiento alcista. Índice de Fuerza Relativa se mantiene ubicado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de Promigas, con una resistencia semanal ubicada en los 5.600 pesos, y un soporte técnico cercano a los 4.900 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte más cercana, incluso ajustado a su EMA de 20 semanas. Para este periodo semanal, se mantiene un movimiento alcista. Finalizamos nuestro recorrido técnico semanal con la acción de Terpel, que estaría elaborando velas tipo Doji en este marco de tiempo. Mantiene como resistencia semanal niveles de 8.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 7.500 pesos. La acción habría configurado un cruce positivo de su EMA de 20 y 40 semanas, pero para que esta señal técnica torne relevancia, el título debería ubicarse en niveles superiores a los 8.500 pesos para este periodo semanal. En este marco de tiempo, continúa con un movimiento lateral. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.